¡A ver la luchada Alba! ¡A ver la luchada Alba! ¡A algo! ¡Dale, dale, dale! ¡A algo! ¡A algo! ¡Corazón de millonario! ¡Vamos, vamos con los goles! ¡Vamos, vamos a ganar! Toda salta está de fiesta con este equipo sensacional Miren, miren qué locura es esta hinchada monumental ¡A algo! ¡Dale, dale, dale! ¡A algo! ¡A algo! ¡Corazón de millonario! ¡A algo! ¡A algo! ¡A algo! ¡A algo! ¡A algo! ¡Algo! ¡Algo!